El tema fundamental, Eduardo, he estado con legisladores de todos los bloques antes que lleváramos los proyectos de ley a diputados. No les importa a la gente. A los diputados de todos los bloques, los únicos que les interesa... La propia. Están pensando en el... No, en el 2023. Bueno, por eso, en las elecciones, la propia. Sí, nada más. Están con el sastre haciéndose las pinchas para el año que viene. Y nada, y no les importa a la gente. Entonces, realmente la situación es muy angustiante. Son millones de familias inquilinos en la Argentina y no hay créditos. No tenemos un crédito razonable que la gente pueda comprar la vivienda y pagarla. Y que la pueda pagar. Los créditos, los crear, quedaron totalmente desfasados. La gente que entró en el UBA... Y daban 100 mil pesos para comprar un terreno. Sortean los prelogos. Sí, y los sortean. La gente que quedó enganchada con el UBA es tremendo lo que está viviendo esa gente. Claro, pero el UBA... Los créditos UBA. Pero el UBA, Eduardo, la morosidad total que está habiendo, según el informe del Banco Nación, es un 2%. Sí, igual. Es muy poco. Pero, ¿qué pasa? Yo estuve viendo dos leader case. Alguien que tomó, a principio del 2018, un crédito de 2.700.000 pesos. Fue pagando la cuota, pagando la cuota, pagando la cuota, sin problemas. Cuando la cuota se arriba mucho, la mandaba al final. Entonces, en este momento, aunque el departamento subió de precio en dólares del 2017 para adelante, si quiere cancelar, está debiendo 11 millones de pesos. 11 millones de pesos. Es como las películas americanas, que pagan toda la vida la hipoteca de la casa, bueno, es más o menos lo mismo. Armando, el precio de los departamentos en dólares, con esta, digamos, recesión en el sector, ¿está bajando o se mantiene? Sí, 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 no, bajaron. Ya están en el piso. Ya están en el piso. ¿Cuánto le calcula que bajó? Y bajaron entre un 20 y un 25%, hasta un 30%. Todo depende de la necesidad del vendedor. Hay vendedor que necesita vender sí o sí porque necesita ese dinero para inyectarlo a su pyme. O se ha dado muchos casos de preguntarle, ¿por qué quiere vender? ¿Qué va a hacer con el dinero? No, me voy a invertir a Paraguay. Claro. Que me reciben con los brazos abiertos. O Montevería. Acá o Uruguay y se llevan la plata para allá. No es como antes que decían, no, me voy a España, me voy. Es que la renta del alquiler en Uruguay, en Paraguay, es más alta que acá. 5% anual en dólares, después de impuestos. Y acá estamos en el 2% anual después de impuestos. Entonces, realmente es muy, muy complicada la situación.